Hola a todos, yo soy Tashiro Orihuela y el día de hoy nos encontramos en Cayahuanca. Estamos aproximadamente a dos horas de la ciudad de Lima, a una hora del distrito de Chosica y a 30 minutos de Santa Eulalia. Aquí tenemos la plaza principal de Cayahuanca. Cayahuanca es un sitio donde puedes comer muchos helados artesanales. Aquí encontramos bastante palta. Hay helados de palta, helados de chirimoya, helados muy muy ricos que en otros lugares no vas a encontrar. Y también hay criaderos de trucha, hay trucha y muchas cosas más. Aquí en Cayahuanca las personas ya están viviendo el espíritu navideño. Ya han adornado su placita con muchas cosas referentes a este mes que es la Navidad. Ya han armado su nacimiento y han decorado su placita muy bonito. Así que los invito a que vengan y conozcan un poco más de este lugar. que te aseguro que no te vas a arrepentir de visitar. Aquí tenemos el nacimiento navideño que han armado aquí en Cayahuanca. Y aquí tenemos el árbol con todos los regalos para todas las personas de aquí. Estamos comprando un helado de palta con cacao, ¿no? Sí, puro cacao. ¿La palta es representativa de Cayahuanca? No. No exactamente. ¿La chirimoya? La palta es representativa de Santa Eulalia. Santa Eulalia. Que es un valle vecino de Cayahuanca. La fruta que representa Cayahuanca es la chirimoya. La chirimoya. Sí. Pero acá es el único lugar donde encuentras helados de palta. Sí, acá ya es ante un helado, como lo puedo ver. Ok, gracias. Bueno, mi gente, hemos pedido un helado de palta con cacao. Vamos a ver qué tal sabe. Creo que está buenazo. Después de aproximadamente un helado, 20 minutos caminando, llegamos al santuario de rocas, que se llama Piedra Huaca. Aquí tienes unas piscigranjas, hay piscina en agua manantial. Aquí vemos todo lo que se puede encontrar. El perfil de simio, perfil del inca, perfil de mandril, la cabeza de perro, la tortuga y los peroglifios. Y tienes acá truchas, restaurantes, piscina natural y río. Aquí el perfil del inca. En la parte de allá se forma como un perfil del inca. Ahí está el mentón, los ojos y todo. Y esta es una poza de criadero de truchas. Ahí hay truchas. Y aquí tenemos la cabeza de perro, miren. Este es su hocico, sus ojos, su orejita. Y está en la roca de allá. Aquí tenemos una piscina natural de agua de manantial. Es un sitio muy bonito, que no deben perderse. Y sobre todo que está muy cerca, muy cerca a Lima. Y llegamos a la piscina de agua de manantial. Esta agua filtra desde el cerro. Viene desde arriba del cerro. Y con esa piscina se formó como una poza. La han hecho como una... La han puesto ahí cemento con roquitas. Y en sí lo hicieron como una piscinita. Para que la gente pueda bañarse y disfrutar. ¿El agua es limpia, limpia, limpia? Que tenga vista. En esta parte de aquí podemos degustar algunos platos. Como que es trucha, chanchito, pollo y más cosas. Acá pide si te atienden. Muy, muy chévere. Tienes un poquito de vegetación. De plantas. Ahí está hasta el gatito. Y acá tienen una figura de una ballena, ¿no señora? ¿Dónde está la ballena? A ver. Y esta roca tiene forma de ballena. Esa es la cola. Un poco para en cuenta ya, lo ves real ya. Ahí está. Los ojos. Y ya. Bueno mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, dejar un like si te gustó el video. Y nos vemos en un siguiente video. Y ya. ¡Gracias!